En mi calidad de periodista, que me lo ha hecho recordar vos, y ahí mucho tiene que ver con Michele. Esa época fue una época muy terrible, muy terrible, después del asesinato, el atentado en contra de Michele. Y había que dar la cara, había miedo, había terror, y Michele directamente me decía mucho, y yo, ya pues, ya tenemos una radio, tenemos un canal, pero hay que hacerlo funcionar. Y Michele Fartenco insistió, pero yo tenía miedo, nunca había habido un canal, no sabía lo que era un canal, sí sabía que era una radio, sí sabía escribir, pero un canal no. El día del atentado, antes que lo pegue Michele, me conforme yo. Semana después, el programa Encuentro San Diego, en Canal 45. Pero además, por un compromiso, que ahora Michele lo ha recordado, y me ha hecho a mí también recordar, y me ha hecho también meditar, que yo me he tenido que visitar a todos acá con Michele. Porque en ese momento, cuando me dije sí, cuando salí, tú te ibas al quirófano, y yo me iba a mi casa, estaba pensando en mis hijos. Porque el senador incluso mataba, y yo había estado en Ayacucho, subiendo información, mataba. Yo trabajaba en una agencia de noticias, entregaba la agencia de noticias, me tiraron al suelo, me pusieron una pistola en la cabeza. Tenía ese recuerdo. Y le dije sí. Superé mi miedo, pero me costó. Me costó mucho. Pero ese mismo miedo que pudo haber sentido yo, y lo que estamos haciendo a veces ha cambiado. Por esa razón que María Elena hoy día es una heroína reconocida por todos. Porque nosotros hemos demostrado que quienes quieren la paz en el Perú y en el mundo siempre serán los más, más y más. Y los terroristas y los que quieren vivir de la apariencia siempre serán menos y siempre serán derrotados. Elena, dinos, ¿cómo es verdad que Elena y Elena produjo el primer programa Encuentro? Es verdad. La idea era entrevistar a los dirigentes, tocar temas locales de nuestra comunidad. Al inicio se llamaba Punto de Encuentro, pero ya existía un programa de radio que se llamaba así. Y decidimos sacar la palabra punto y dejarle tres puntitos suspensivos y encuentro. El programa se sacaba desde la biblioteca César Vallejo en ese entonces, en otro local. Bueno, en la institución, el centro de comunicación, pero había otro local. Y jalamos cables, dejamos una noche anterior todas las instalaciones hechas, las pruebas hechas, ¿no? Para que el domingo en la mañana saliera al programa. También estaba Ana Cecilia del Castillo, ¿no? Que también era parte de la coordinadora de las entrevistas, ¿no? Y ella traía invitados también al programa Encuentro. En tu programa Encuentro me acuerdo de cuando la primera vez que vine a Día de El Salvador, vendiendo de otros barrios, siempre me acompañaba en tu programa. Que siempre ha sido un éxito, y para nosotros los empresarios, siempre ha sido un camino de bien. Y que si estamos ahora donde estamos, también parte del granito de arena que tú has aportado en nosotros. Por tu carácter, por tu forma, por tu demencia, tus ganas de hacer bien las cosas, tus ganas de encaminarnos, tus ganas de llevarnos a un buen futuro como lo estamos avizorando. Y yo creo que mucha gente te está agradeciendo a ti y a muchas personas a las cuales tú has apoyado. Ella representa la empresa de inversiones Proyecto Cintosal. El programa Encuentro siempre ha sido un programa muy promocionador de los pymes, ¿no? Tanto en las asuntas urbanas como también en los parques universales, exclusivamente. En toda su posición, yo estimo, es un programa muy escuchado a nivel nacional, con frecuencia muy larga, ¿no? Que siempre el señor Lucho Fluker siempre ha tenido a cargo en los programas promocionales y acá en el Vía Sábado. En el Vía Comunicación para la Vida. Buenos días, adelante. Aló, ¿qué tal? Buenos días, señor Fluker. ¿Con quién tengo el gusto? Con su hijo. ¿Con quién? Con su hijo. ¿Cuál de ellos? El menor. ¿Cuál menor? El menor. Bueno, padre, ¿qué tal? Muy buenos días. Tení mi cumpleaños. ¿Daniel? Sí. Oye, ¿cómo estás? ¿Y cómo? Sí, un año. Están me pariendo de trabajar, pero quería dar una llamadita. García, Industria Fibra Sur. Podemos ser honestos, reconocer la gran importancia que ha tenido la difusión, ya sea escrita, televisiva, que ha beneficiado mucho a este parque industrial. En especial, yo reconozco la función que ha hecho el medio de difusión. Un gran amigo, un hombre que dio su tiempo, tuvo fe en los empresarios del parque industrial de Vía El Salvador. No lo hemos defraudado, como él tampoco a nosotros. Siempre estuvo de la mano con nosotros y el gran apoyo que hemos recibido de él es la difusión que nos ha facilitado el desarrollarnos, ¿no? Digamos, por medio de la televisión, que siempre nos ha promocionado. Y bueno, esos son los beneficios que nosotros hemos obtenido y que ha servido para que este parque industrial esté en las condiciones que hoy día se puede ver. A nivel nacional es un parque industrial. Radio Media Comunicación para la Vida. Tenemos una nueva llamada telefónica. ¿Aló? ¿Con quién hablo? ¿Aló? ¿Con quién hablo? Buenos días. Desde la incontrastable izquierda, Huancayo. ¿Huancayo? ¿Quién llama a Huancayo? ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? ¡Feliz cumpleaños, papá! Oye, hijo, se ha puesto en la mano. Yo recuerdo a más de 10 años aproximadamente, eran unos muchachos que vivían en El Salvador, que hoy en día están trabajando creo que en distintos medios, y hacían sus programas en un canal local, en un canal que era estricto autogestionario, estricto ganador del premio Príncipe de Asturias. Era un grupo humano muy familiarizado, muy sólido. Vengo a saludarte Ven y vos todos con gusto Y nos será felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores La pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Y la vida va desapareciendo Y en todos tendrían los diálogos ¡Vamos! ¡Vamos!